Cortar una croissant al medio es una de las cosas más bonitas que tiene la mañana Otra de las cosas alucinantes también es mojarla en el cafecito Reina de los desayunos Amigues de la Vuelta al Mundo Bienvenidos a Santiago de Compostela Un cafecito para arrancar la mañana bien arriba y comenzar a caminar un poquito de Santiago de Compostela Así es, porque cuando crees que la caminata ha terminado, bueno, no termina No termina en Santiago la cosa, empieza mejor dicho En este día en Santiago de Compostela vamos a mostrarles todo lo que veamos a nuestro paso Y por supuesto vamos a disgustar algunos de los manjares de la cocina gallega Hay muchos bares en Santiago famosos por acompañar las cañas o los vinitos con unas tapas espectaculares Y por ellos vamos a ir Y también tenemos un montón de rincones alucinantes para mostrarles Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final Y suscríbanse al canal activando la campanita también Para recibir notificaciones cada vez que hacemos un video nuevo Y por supuesto, dejen comentarios acerca de todo lo que les llame la atención Y cuéntenos, ¿cuál es su comida gallega favorita? Esa debe estar bárbara, eh Enamorada de todas las panaderías que hay Mirá la tortilla de Santiago Mirá, y palmeritas Quiero comer todo, qué rico Lo que tenemos aquí enfrente es el mercado de Abastos De la ciudad de Santiago de Compostela Es uno de los mercados por fuera con más carácter que hemos visitado Es la primera vez que vamos a entrar a un mercado que esté así elevado Que tenga como un paredón No nos pasó nunca y al mismo tiempo es la primera vez Que vamos a subir todas estas escaleras habiendo caminado 100 kilómetros para llegar aquí Imagínense lo que nos va a costar Pero con la misma alegría siempre de ir a visitar un mercado Y no vieron toda nuestra peregrinación hasta Santiago de Compostela Se la dejamos por aquí arriba Vayan a ver lo que fueron estos 5 días intensos En el último tramo del camino francés Que realmente estuvo espectacular El mercado de Abastos es un lugar muy tradicional de Santiago de Compostela Aquí se pueden conseguir un montón de productos frescos de todo tipo Muchas verduras, frutas, pescados Y realmente es un lugar en donde uno puede sentir la vibra Y la esencia de una de las ciudades más importantes de España Y la capital de Galicia Es uno de los mejores lugares para buscar la materia prima de los platos gallegos Que son tan deliciosos y que nos han acompañado en todo el camino El orujo es un licor ¿Con qué se comen el orujo? ¿Con qué se acompañan? Hay dos bien de postre Tomas el café y un chupito Licor de castaña, mirá Esta es parte de la magia gallega que le contábamos Hasta los licores están hechos de forma artesanal Y se pueden conseguir aquí en el mercado de Santiago Licor de pimiento y licor de miel Pues la tarta de almendra Bueno, lleva huevo, almendra y a frutas Simplemente Perfecto Lo original Después las hay que le echan harina Pero lo original es así ¿Y cuál es el secreto para que sea la mejor de todas? Porque es alucinante Pues que lleve solamente almendra Que no lleve harina Ah, muy bien Es el truco Y acompañada con orujo, ¿no? También Bueno, ya veo Los quellos gallegos me dan muchísima hambre Es como que quiero probarlos todos Galicia está hecha a mano Porque toda la comida es casera Está hecha a mano Yo siento que está como recién hechita Y te la sirven con un amor Da muchas ganas de adoptar No hubo una madre y un padre gallegos Y llevárnoslo con nosotros Para que nos hagan de comer todos los días Bueno, vos ya te sos tu abuelita Bueno, yo ya tengo Yo soy afortunada A nuestras espaldas tenemos la iglesia de San Beito Que es una de las iglesias que aparecen aquí En el centro de Santiago de Compostela Y estamos transitando lo que sería Una plaza de cemento en la ciudad vieja Que tiene un montón de barcitos alrededor Lo que tiene Santiago de Compostela Y que es algo que a mí me encanta Es como esa esencia antigua permanente Sí, es una sensación que no se ve en muchos lugares De hecho, son pocos los lugares en el mundo Que transmiten esta sensación de estar en el medioevo Creo que lo sentirá más que en la ciudad Angulallada en Colombia, en Cartagena En Toledo, aquí en España En los países bálticos Cuando estuvimos en Talín Y acá en Santiago de Compostela En este lugar te ponen la tapa Con esta genialidad Mejillones a la Tigre Rabioso Así es como se llama este manjar A brindar el pobrito Salute por Galicia Un sueño La salsa es un poco picantita Muy suave es el mejillón El sabor completa perfectamente Toda la experiencia con una buena cerveza Lo contento que está este chico en Galicia Encanta Las pobitas estamos sacando buena Chicos, no pueden creer lo madura que estoy Como estoy comiendo todo A la guana, a la chú Amamos Galicia Será por la cantidad de gallegos que hay en Argentina Será por toda la influencia que tenemos A través de las generaciones anteriores Que nos han legado un montón de cultura gallega Por la abuela Marite, ¿será caso? Por la abuela Marite, claro que sí Pero cada detalle que vivimos en esta hermosa ciudad de Santiago Compostela Y en Galicia en general Nos recuerda a un montón de tradiciones propias de la infancia Los sabores de la tarta gallega La delicia del vino Y por supuesto, cada una de las tapitas que vamos comiendo Y además el acento El acento gallego Amamos el acento gallego Me encanta, me encanta cada vez que escucho hablar Porque es algo muy particular La manera que tienen de expresarse Y el afecto, el cariño y la calidez de la gente Viene para, creo que es por acá Vamos a meternos por una de las calles más chiquitas de todas Miren, no podemos ir juntos Tenemos que ir Uno adelante y uno atrás Encima va como un pendiente Miren lo que es esto Miki 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 Por ti mi siena Vos mi siena Vos mi siena Por dios No entramos una paloma Y yo aquí Bueno, todo este recorrido por este pasillo es para llegar a una de las calles más famosas de Santiago de Compostela Por tener una gran cantidad de bares en donde se puede saborear una rica caña con sus respectivas tapas A un precio muy accesible, así que llegamos a la Rúa Nova Vamos a probar entonces la tortilla típica de uno de los bares más emblemáticos de la ciudad de Santiago de Compostela El bar de La Tita Os debo un pinchito, ¿vale? Bueno, gracias Es famoso este bar por traerte tortilla como tapa, incluida con la cerveza Así que eso es lo que hace que también mucha gente venga y quede a la espera de un lugar porque suele llenarse Lo más rico de este lugar es que por cada caña te va a traer una nueva tapa de tortilla Que es alucinante porque es una tortilla babé con la papa bien finita Y es un lugar muy recurrente, ¿no? Es un lugar de cabecera para gente que viene del camino y para gente que viene de turista Y todo el mundo tiene que hacer una parada en barlatita Se va el trencito El trencito que lleva a los turistas que no quieren caminar porque ya vienen caminando O porque realmente no tienen ganas de hacer ningún esfuerzo aquí en la ciudad de Santiago Sí, Santiago recibe muchísimo turismo más allá de los peregrinos Es una ciudad imperdible aquí en España Así que si tienen oportunidad, vengan a visitarla Hemos aprendido algo que hay que contarlo también Sí Nobleza obliga Descubrimos que a Santiago no se viene, a Santiago se llega Se llega a Santiago, claro, tal cual Porque, bueno, hay una tradición peregrina que eso hace que mucha gente venga caminando y llegue Pero también al mismo tiempo creemos que hay mucha gente de distintas partes del mundo que viene a Santiago Compostela Por lo que significa Santiago como una ciudad llena de historia y muy rica en cultura Además es muy divertido poder encontrarse con gente que viene peregrinando y uno la puede reconocer fácilmente porque están caminando rotos Rengos, así como nosotros que vamos medio rengueando Y otros que están súper lookeados y muy producidos para salir a caminar y a pasear que son los turistas de siempre Y también se combina con la gente local que pasa por la catedral como si fuera a pasar por el kiosco de la esquina de tu casa que lo ves todos los días Cuando ya están acostumbrados, no sé si a los parisinos les pasa lo mismo a la torre Yo supongo que sí, igual de todas maneras esta inmensa estructura llama siempre la atención Y me imagino que aunque uno pase todos los días aquí, de refilón, medio de reojo la mira porque está alucinante Actualmente están haciendo algunas obras de refacción en lo que sería la catedral de Santiago de Compostela Entonces es posible que escuchen algo de ruido y que veamos también unos andamios que están vallados con algunas telas En donde se están haciendo distintos tipos de reestructuración Porque esta catedral fue inaugurada en el año 1211 Y más o menos tardó en construirse unos 200 años, así que se nota eso Cuando uno llega a la catedral de Santiago de Compostela se queda un rato así mirándola Bastante sorprendido y alucinado por semejante magnitud y por todo el nivel de detalle arquitectónico La verdad es que se mezcla todo, la emoción, la majestuosidad de esta catedral Lo lindo que es Santiago de Compostela, todo hace que el cuadro, la experiencia aquí en Santiago sea maravillosa Así han terminado nuestros pies Hinchadísimos, tan grandes como esa escultura ¿Qué te pasa? No sé cómo salir, no encuentro la flecha amarilla, no sé para dónde te voy Te mal acostumbraste al camino, querés todo señalizado a partir de ahora Y sí, llegué a Santiago y me perdí en un laberinto de arbustos Y esto me encanta, es un ultramarino que suele ser como un almacén de cosas, pero de cosas ricas Suele tener muchos productos varios y gourmet, como por ejemplo, miren lo que encontramos por aquí Chocolates de todo tipo, caramelitos, caprichos le llaman acá, los caprichos del peregrino Que son unos caramelitos, tiene especias, tiene latas de atún, tiene también los licores que acabamos de ver en el mercado Queso, la torta de Santiago y miren, como si fuera un manjar también de los dioses Encontramos la yerba mate Me da un poco el reflejo de la virera, pero pueden apreciar ahí que hay un montón de variedad de yerba mate Sí, es para todos los gustos aparte, porque hay Argentina, Uruguaya y Paraguaya Sí, un poco de todo Pueden encontrar su perfil de yerba Bueno, venimos a tomar un vinito a esta casa de vinos Este es el menú que viene con la tapa Es decir, la copa de vino, que salió 2.40 Viene con toda esta tapa, papitas, aceitunas y un bocadito ahí Hermoso, Galicia es cada vez mejor Como cada segundo que pasa, la comida está mejor Nos vamos Dejamos Santiago de Compostela luego de una hermosa experiencia en esta ciudad Galicia nos llenó de vibrantes aventuras y pueden encontrarlas todas en este canal Dejanos un comentario Contanos qué fue lo que más te gustó de nuestro paso por esta región de España Gracias por acompañarnos Nos encontramos en el próximo video ¡HASTA NUDO!